...debotis taking prasada, oh, your divine grace mahas taken when you were taking prasada, some other aspects, some other aspects of the meeting of the devotees here in Morelia. Anxigua dressing sari, se puso un sari, la conductora, y ella entró aquí y vio que los otros tenían un sari, como decoración, y lo comenzó a ver y luego les preguntó si podía usarlo, y acabó con sari, cuando nosotros entramos ya tenía su sari pues. Yo no me había dado cuenta, y cuando comenzó con su entrevista, me di cuenta de que iba a ir a su lado, y trajo a su hija, y ella dijo, dígale a Maharaj que hoy vino mi hija, y le dije que no fuera a clases, porque pensé que hoy iba a aprender más, que si iba a clases, hay más aquí, si iba a clases. I just told him what that lady said, because she brought her daughter, a young daughter, probably eight years old or something. And then she said to me, oh please, tell Ms. Main Lake that I am bringing today my daughter. I took her from class and brought her from school and brought her here, because I thought she was going to learn more here today than at school. And her question was very nice, even before the interview started, she was asking, oh I'm wearing sari, it is not any offense on my part, she said. She said, you know. Not only that, she asked her, why am I wearing? Two ways, we can use everything. One is Sandish, and another is Kormo. The personerita Maharaj. What did Kormo? General Maharaj dijo que, ella incluso había dicho que si no era ofensivo, que estuviera usando un sari. Yo quería usarlo porque le parecía muy apropiado para la entrevista. General Maharaj dijo, no, 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 no. Y entonces Maharaj dice, no, no, no nada más eso, pero ella también preguntó que porque tenía muchos anillos. Entonces Maharaj dice, nosotros podemos usar todas las cosas de dos formas. Como bhakti y como karma. Kormo and bhakti, looking at the same. Externamente parecen ser lo mismo. Pero usamos. ¿Sabes? Kormo and bhakti, por ejemplo, I am giving you. This is a cat, taking her baby with his teeth. I am going this way. El ejemplo que yo doy para esto, para ver esos ejemplos es, el ejemplo de mi gato, como se llama ma gato, toma sus minutos con sus dientes y los va llevando. Baby, cat taking his baby through his teeth. And that cat, when taking a mouse, sent it. But mood is different. Ese mismo gato, esa misma gato. Cuando toma un gato, ¿no? Lo está haciendo con sus mismos dientes. Pero la actitud y la modalidad con que lo hace es completamente diferente. En un caso, ¿verdad? Es para matar. En otro caso es con ternura, con afecto para llevar a sus perigos en lugar. Este es el ejemplo de karma y el bhakti, como diferenciar uno de los demás. Este es el ejemplo de karma y el bhakti, como diferenciar uno de los demás. Very famous example. Very famous example. El ejemplo muy famoso. Externamente parece lo mismo, ¿no? Los mismos dientes, la misma gata, la misma actividad, el mismo humor. Parece ser exactamente igual, pero es exactamente diferente. El humor es diferente. El humor es diferente. ¿Por qué se hace con una diferente actitud? Los gatos se sienten diferente que la rata. Los gatos se sienten diferente. Los gatos se sienten diferente que la rata. Los gatos se sienten diferente. Los gatos se sienten diferente. Another example, Mario, there's a soldier, in battle. He kills hundreds of people, and he comes back, they give him medals and pariah and everything. But on his own account he killed one person, then they kill him. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿El sepulcro? No, la pompa del poder, la gloria de la heráldica y toda esa belleza que alguna vez pudieran ofrecer. Los senderos de la gloria no guían sino a la sepultura, finalmente no guían sino a la sepultura. ¿Qué es lo que se llama? 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 respeto, entonces ahí estaba toda la gente de todo el auditorio toda la gente estaba yo le digo a Maharaj Maharaj, no es necesario que usted haga esto él es de la India nuestro líder espiritual no es necesario que usted haga esto Maharaj volteaba y veía todo y toda la gente en el estrado, todos los que estaban en el podio todos los políticos algunos de ellos estaban sonrientes con mucho agrado encantados por Maharaj This is very good because I remember when I was in Argentina in 1975 they closed down the Jehovah's Witnesses and the reason one of the reasons they closed down the Jehovah's Witnesses they said they refused to salute the flag so they said they are against the patriotism of our country they refused to salute the flag and we don't want them just on this point very strong so I was thinking yes, saluting the flag is very good I was not here in Mexico it's the same with the Jehovah they don't want in the schools the babies have a lot of troubles because they can't salute the flag so it's against the teaching yes I say that in Argentina they closed the association of the Jehovah's Witnesses only for that point because they don't offer respect to the patriarchy so she said that also in Mexico they've had many problems the Jehovah's Witnesses because they refused to salute the flag because they say only you should salute God and not anything but they don't even know Christ's own teaching he said render what it to Caesar what is Caesar saying give to what is God what is God's meaning give some honor to the Caesar also Jesus said that he said give to Caesar what is Caesar saying give to God what is God's didn't say to ignore what is Caesar Caesar's this Roman emperor when when Jesus was present give to Caesar what is Caesar's I want to tell you a story seven years ago a little child 13 years old was raped so she got a baby she was very poor and she can't feed the baby so her parents decided to give anybody the children there was there was a couple who can't have babies and and they received that baby but she was Indian she was dark and they said that it wasn't the kind of baby they wanted it was an Indian and they wanted a blonde baby so somebody thought that I was very good heart-feeling and took the baby to me and they said please take this baby and give the baby anybody so I adopted her she's nice and adorable and she said mommy please tell your master that I love him she draw those those are hearts it means love and she can write so it's the name of her Mayra yeah and there are two draws one inside is a devotee a woman with stars a round of stars and the other one is a very ugly she thinks that it's nice the draw it's a very very big heart with a lot of teeth smiling because she's changing her teeth now and she told me mommy please deliver these letters to your speaker please so I was very worried to give you that little present for my baby very nice thank you we are all better I am also better have that I am happy to have girl who was violated and outraged someone who could have children who were indian who wanted that would be od baby rubio y que querían deshacerse de esa cosa. Y alguien la llevó a mi casa para que yo la regalara. Yo la adopté, es mi hija y la adoro. Y ella cuando supo que iba a venir, le hizo unos dibujos muy frios. Pero... A boliche. A seven years old. And the other one is a big heart with deep... Y entonces le hizo una devota, así como de estrella. Porque le pregunté, ¿y esto qué es? Y un corazón muy feo, lleno de dientes, sonriendo así. Y toda la carta de afuera tiene corazones. Y le puso su nombre en medio de los corazones, como diciendo, te mando todo mi amor. Entonces yo no podía dejar de entregarle estos pequeños presentes, su divina gracia, porque estaba muy impereza en que se los hizo. ¿Y esto qué? No, dice que esa soy yo. Es una devota. Esa eres tú, eres una devota. This is a devotee, a lady devotee. Y puros corazones y amor y amor, porque ella es muy amorosa. Es una niña especial. And a big smile. A heart with a big smile. It's like the strawberry. This is scrawling. i'm back side her name yes her name for people when i when i think those people who didn't want the baby because they say they want truth away that think they said this thing they call her think yes because she was indian from mexico even from mexico and she's very beautiful she's dark with her eyes they're they're like a chinese girl and she's very tender very lovely girl i adore my my daughter she's nice she's very special very good very special sorry to take your time please all time is used for the service to krishna no no debes de 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 escucharte por darme estas caras o por tomar tiempo en esta práctica no el tiempo nuestro hemos ocupado en este vicio Gracias. Gracias. They are saying very simply that they have been, they are a couple, they are married for now for five years, and they have not been able to have a baby, a family, a child, so they are asking who can give them some blessing so they can have a child. How is your wife? Donde esta su esposa? He is an engineer in Maharaj, and he works in a factory near Mexico. And he is an engineer in Maharaj. He is an engineer in Maharaj, and he is an engineer in Maharaj. The Lord has been so eager to take, get a child. el deseo de tener un niño es mexicano tiene una discípula que es Anapurna y ella es de México y está casada con un devoto inglés que viven en Japón en Hong Kong y allá a veces hablan y se comunican desde Hong Kong con Maharaja de India y una vez estábamos ahí y entonces le avisaron que había nacido su cuarto hijo, su quinto hijo entonces hablando con Maharaja el esposo, él sabe sobre nuestro país entonces dijo Omaraj este es el estilo mexicano mexicano que es el estilo mexicano es solo un poco un poco de acción Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. 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 Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah. Ah, ah. Ah. dado por nuestro uno, pues hasta que no se han dado por nuestro uno, esos mantras pueden tener su verdadero resultado en nosotros y nosotros podemos tener el resultado de ellos cuando nuestro uno no lo tiene. Está sancionado entonces de una manera apropiada. ¿Qué es? ¿Qué va a estar? 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 One explanation I heard was that Guamaj indicated that that mantra is chanted on poita, that Brahmadayatri must be chanted on Brahman thread. In that moment he brought you into what the threat is supposed to use of. Why not take you into the lady? Maharas pregunta, a ver, denme una explicación, le pregunto a Maharas, da una explicación por qué no se le da el mantra a las mujeres. Y Maharas dice, yo me recuerdo que Guamaj dijo que el mantra, el Gashimantra, generalmente se debe cantar con el cordón y... Esa línea. Y es esa línea. No es muy claro. Y porque el cordón solamente se le da a los hombres en la tradición bédica, entonces por eso se respeta el hecho. Esa línea no da, se le da a los hombres. Esa línea no da, se le da a los hombres en la tradición bédica, pero por qué no dan el cordón a las mujeres. Esa línea no da, se le da a los hombres en la tradición. No, we, then, he just repeated that you asked why this line not given to the ladies, and I said that it is chanted on the thread, but then you asked why the thread is not given to the ladies. El otro punto es que al recibir el thread, que el thread debe ser promovido en frente de la fire, la hotra, y la hotra ceremonia no puede ser promovido. La hotra ceremonia no puede ser promovido en la hotra, pero la hotra ceremonia no puede ser promovido en la hotra. Pero la hotra ceremonia no puede ser promovido en la hotra, pero la lalita, que es la silla de la hotra. Es un poco de sad. Y no hay otra. No hay otra. ¿Y por qué? Entonces, él preguntó por qué no dan el cordón, y yo dije, bueno, porque el cordón tiene que tener en frente de la hotra, a sacrificio de fuego, y no, las mujeres no participan en el sacrificio de fuego, en ese sentido de recibir el cordón. Y él dijo, pero ¿por qué? Entonces, ¿es necesario también dar esa respuesta? Entonces, ¿es necesario también dar esa respuesta? Gracias. 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 Gracias.